El marketing de inbound, el marketing de atracción, el inbound marketing, vaya palabra por otro lado, tiene un buen futuro y un buen presente. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones en el congreso de inbound marketing celebrado a través de HubSpot líder en el sector mundial? No te pierdas estos 10 puntos. Estos 10 puntos son los 10 puntos que marcan el marketing de atracción, que goza de muy buena salud, genera muy buenos leads y al final muchas ventas. ¿Qué tal? Soy Juanjo Amengual, este es el canal Plan de Enfoque, sabes que puedes suscribirte aquí precisamente y aquí hablamos de marketing orientado a ventas. No dejes de ver antes esta otra noticia y por supuesto vamos al grano con los 10 puntos en resumen de ese congreso internacional liderado por HubSpot. Una de las tendencias en crecimiento es el marketing conversacional. Utilizando bots o utilizando sistemas de autoresponder, las conversaciones humano humano o bot humano cada vez más tienden a ser el futuro en el marketing relacional y en el marketing de atracción del inbound marketing. Pero estas conversaciones tienen que plantearse como una conversación. No tiene que notarse que estamos haciendo o usando un bot. Tiene que ser lo más natural posible, pero es una de las grandes tendencias. La primera, pero no la básica. Hay más y más importantes. Las conversaciones, el marketing de contenido y en la conversación uno a uno, tienen todavía peso en el marketing de atracción. Optimizar el contenido para los buscadores, tanto en Google como en Bing, como incluso en YouTube, sigue siendo una prioridad en el marketing de hoy. Sin duda a eso tendríamos que añadirle las búsquedas por voz que amenazan, entre comillas, con ser un must o ser lo principal en este próximo 2020 según todas las tendencias. La mitad de las búsquedas serán a través de voz. Para ello tenemos que adaptar nuestra web a cómo va a buscar el ser humano las cosas que hoy busca con el teclado y qué diferencia va a haber. Para eso te invito a que pulses aquí para que veas las búsquedas por voz, cómo funcionan. El SEO sigue siendo importante en las tendencias de HubSpot. No todo es online. Acordaros de que el marketing sigue siendo marketing en un entorno en el cual estamos online. Pero las relaciones públicas, los eventos, el hablar con periodistas, etcétera, etcétera, siguen siendo tendencia y siguen siendo uno de los 10 puntos cardinales o los 10 mandamientos que HubSpot saca como tendencias. Así también el tema del vídeo nativo. O sea, coger un vídeo, imagen, subirlo a cada canal directamente y no compartir un link de canal en canal. Tenerlo en cuenta, eso lo llamamos vídeo nativo. Pero al final es subir el vídeo directamente a cada canal cual corresponda. Esto, el vídeo sigue siendo muchísimo más en tendencia en el tema del inbound. Sostiene HubSpot que la tendencia también está en el marketing de contenidos. Sigue siendo la manera de llegar a tu público y solucionar sus problemas. Por eso, tómate tu tiempo, dice HubSpot y escribe cada día un poco sobre cómo atraer y cómo convertir a tu cliente. Elimina todas las fricciones, las que pueda haber en tu sales folder, en tu brochure de ventas, las que pueda haber en tu web o en tu formulario. Piénsate, repiensa todas tus conversaciones con el cliente final y elimina pasos. Si lo puedes, está en tres, lo puedes hacer en un paso mucho mejor. Ellos lo llaman a aligerar los pasos con el cliente o aligerar los trámites de conversación con el mismo cliente. Otra de las tendencias que dicen es tratar a tus clientes y hacer una gestión de clientes efectiva. Esto en cuanto a marketing en general y en cuanto a marketing de atracción. Saber qué es lo que le gusta a cada cliente y ofrecer a cada cliente lo que le gusta y lo que le interesa. Y todo alineado con el departamento de ventas. Si tú eres el propio departamento de ventas, pues junta marketing y ventas y estar completamente alineados, enfocados al marketing de atracción con una estrategia común, global y comunicada. Ser más humanos. El tiempo que viene vamos a tratar con muchas máquinas y hoy lo atractivo va a ser que seamos capaces de tener una conversación humana de humano a humano con nuestro cliente. Toda esta información es un resumen de HubSpot que puedes ver en su página, pero al final de lo que se trata es de que la tendencia la tengas muy clara y te orientes a ella. Nos vemos en el próximo episodio, por supuesto, o nos oímos, puesto que este vídeo del blog también lo puedes oír en el podcast de Mallorca Podcast. Apúntate, dale al like o consulta otras noticias y seguimos hablando de marketing. ¡Hasta luego!